Judith siempre estuvo muy segura de su triunfo, cuando para muchas personas el alcanzar el título no solo de Miss Venezuela, sino también una digna representación en Miss Universo, parecía un sueño o un imposible, ella siempre estuvo muy segura de su triunfo. Bueno, esta historia del accidente a los 6 años, que fuerte, pero hablemos ahora sobre tu sueño de ser modelo, tu sueño de convertirte en Miss, de participar en Miss Venezuela, a ver. Bueno, realmente eso no era un sueño para mí, yo quería ir a Miss Venezuela solamente porque si hubiese sido por mí, yo me iba directo a Miss Mundo, yo lo que quería era ser Miss Mundo como Susana, y era no porque yo me creía más bella que todo el mundo, sino porque todo el mundo me decía que yo tenía que ir a Miss Mundo para emular la hazaña de Susana Duin, entonces para mí era una meta. O sea, porque todo el mundo decía que eras igualita. Que todo el mundo decía que yo era igualita, que yo me parecía a ella, que era el mismo tipo de Susana, hasta Susana Duin lo decía, y entonces, bueno, nada, lo que a mí sí me gustaba era el modelaje. Ok. Entonces yo quería ser modelo, yo quería ser modelo de pasarela y de fotografía para aparecer en las portadas de las revistas. ¿Desde chiquita querías eso? Siempre, yo pasaba caminando por un kiosco y yo me veía, me visualizaba en las portadas de las revistas, o sea que eso para mí sí fue una realización. Que ya yo era modelo desde los 15 años. Ah, sí, comenzaste. ¿Cómo comenzaste? Porque me gané un... A ver, ¿qué te ganaste? Mi abuela, es que mi abuelita, que era muy judicera, siempre andaba inventando y ella era la que me metía en los concursos. Yo era tímida. La que cuesta. Sí, pero yo era tímida, aunque tú no lo creas. Y entonces ella solita fue y me inscribió en un concurso que hacía tiendas BAM, que eran por departamentos, algo parecido a lo que era Sears en ese entonces. Y la única condición para concursar era que se tuviera 15 años, más nada. Tú podías ser alta, bajita, gordita, flaquita, morena, como fueras, pero que tuvieras 15. Ah, porque chévere. Sí, sí, porque era por el aniversario de las tiendas. Ajá. Y entonces mi abuela me inscribe. De última, yo era la número 100 y yo no quería. Y yo, pero abuela, mi hija, ¿cómo que me va a hacer eso? Si ya yo le inscribí, yo no puedo quedar mal por su curva. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Manipulación, bravo, de total. Y llego al concurso, pero ella al final termina convenciéndome cuando me hice el premio, que era una beca para estudiar modelaje. Ajá, y ahí dije yo, este es mío, esto lo conquisté yo. ¿Y cómo entras en mis Venezuela? Porque el gordo Jorge Mejía Alemán, que era jurado de mis Manzanita, me ve y me conoce allí. Se hace muy amigo de mi abuela, se encompinchan los dos, y pasado el concurso de mis Manzanita, cuando entrego la corona a la ganadora del año siguiente, a María Consuelo Vargas Yaén, le dice él a mi abuela, vamos a meterla en el Miss Venezuela, pero vamos a decirle que es mi princesita. Y resulta que entre los dos me llevan Ike a inscribirme en el Miss Princesita, y cuando me doy cuenta estaba en OPA, que era la quinta del Miss Venezuela, en ese entonces subiendo por Bello Norte, si mal no recuerdo. ¿Qué edad tenías? 17. ¿Y qué estado representaste? Nueva Esparta. Yo quería que fuese el estado Sucre, porque yo me la pasaba en el estado Sucre, pero es que mi infancia y juventud la pasé entre Anzuategui, Sucre y Nueva Esparta. Ay, qué sabroso el río Caribe. No, no te quiero ni contar. Entonces, claro, yo prefería que fuera Sucre, pero no pudo porque ya había una banda para Sucre. Yo quería Anzuategui, porque teníamos familia en Anzuategui, ya había una candidata que la tenía. Entonces, bueno, que sea Nueva Esparta, que además me fascinaba, porque yo me crié en el Valle del Espíritu Santo, ahí pegadita a la Virgen. Entonces, ¡ah! ¡Ah! ¡Maravilla! Y me dieron el de Nueva Esparta. ¡Ah! ¡Fuiste feliz! ¿Y por qué te llamaban la Miss del Pueblo? Porque era la Miss del Pueblo, recibía a la gente, a los periodistas en mi casa descalza, los recibía con el cabello mojado y sin maquillaje, vivía en Los Rosales, mi mamá todavía vive en Los Rosales, nosotros seguimos siendo del pueblo. Ajá. Y, bueno, me llamaban así porque el pueblo... El pueblo llamuchaba un rico con tuyo. Claro que sí. Y porque era el pueblo, o sea, yo era la favorita del pueblo. De la gente, de la gente popular. Como un denominador. Si bien es cierto, teníamos mucha rivalidad en la popularidad, el Luz y yo, yo era como la representación de la niña pobre en el concurso en mi Venezuela. Y no es que Luz fuera millonaria, ni mucho menos, pero que era como lo que la gente sentía. Dabas esa imagen y conectabas con eso. Y conectabas, bueno, chévere. Y la gente lo sentía así, bueno. Y como a mí me decían que yo no podía ganar porque era tan insignificante, que era tan poquita cosa, entonces, claro, era la mis del pueblo y el pueblo estaba conmigo. ¡Qué bárbaro! Oye, ¿y cómo te conviertes en mi Venezuela? Porque... Por suerte. Fue Luz Peraza la mis, ¿no? Por amor. La mis Venezuela. Ajá. Háblame de eso. El Luz gana, tenía que ganar. El Luz tenía que ganar. Espectacular, bellísima. Además, la arreglaban, que aquello era... Siempre parecía un hada madrina donde se presentaba. Guapísima. Pero guapísima. Y, además, era la favorita. O sea, era la favorita de la organización y de todo el mundo, pero es que de verdad lo merecía. Merecía ganar. O sea, tú no tenías duda de eso. No, no, yo no tenía duda. Y a mí no me importaba porque yo no quería ser mi Venezuela, yo quería ir al mismo mundo. O sea, que yo quería quedar de primera finalista. Y, de hecho, la mayoría de las candidatas estábamos luchando era por ir al mismo mundo porque lo de Luz era evidente, era demasiado hermosa. ¿Entiendes? Entonces, bueno, gana Luz como era con lo correcto, quedó de primera finalista, ¡guau! Bien noviembre. Y se casa Luz. ¡No! Entonces, a correr porque el concurso del Miss Universo era en julio. Es decir, pasas tú de primera finalista a ser la Miss Venezuela porque se casa Luz. ¿En cuánto tiempo pasó eso? Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Un mes? ¡No! Dos días. O sea, al día siguiente Luz se casa, al día siguiente de la coronación. ¿Y no sabía que si se casaba perdía la corona? ¿O sí sabía? No, claro. Yo me metí en este paquete, mejor me salgo de esto. No, no. Bueno, estaba enamorada y decidió casarse. Sus razones habrá tenido. O sea, ella realmente quería estar con su novio. Ella ha manifestado muchas veces que no tenía interés en Miss Venezuela. Que fue más un asunto familiar. Pero yo no lo sé, ojo, que esto no es algo que a mí me... Claro, claro. Me competen, no lo conozco. Pero, el Luz se casa enamorada de su novio y el día lunes inmediato siguiente en un estudio aquí en Benevisión me coronan a mí como Miss Venezuela. De hecho, me corona ella. Y estaba, por supuesto, Maritza Pineda porque era la que acababa de entregar. Claro. Y estaba todo el cuadro de honor porque todas subieron. Mira, chicas, dicen lo que es el cura va para la iglesia no es el caso de Luz en tu caso porque te tocaba. Sí. Te tocaba y te conviertes en Miss Venezuela. Entonces, viajas al Miss Universo. Cuéntame de ese viaje y de lo que viviste allí. Bueno, una anécdota. Delicioso. Bueno, la gran anécdota fue el tema de manejar el idioma. Tú sabes que, como la organización a mí no me quería y pide que yo renuncie en favor de la que me sigue y yo me siento muy, muy lastimada, muy herida por la forma como esto ocurre, que yo le digo a mi mamá, mire, ¿sabe cómo es la cosa? Que yo necesito llevar un arma muy importante para ir al concurso y para demostrar quién soy yo y lograr que Venezuela quede lo mejor que pueda quedar. Claro. Entonces, empiezo a darle vuelta a la cabeza y dije, ya yo sé, si a mi país viniera un extranjero, ¿qué es lo que yo desearía? Bueno, primero, que le guste mi país. Claro. Eso es fácil. A mí me daban buenas clases de geografía, estupendas en mis escuelas públicas y yo dije, bueno, yo me voy bien entendida todo lo que sabía sobre la China pero además cosas adicionales sobre, no sé, sus monumentos y tal, eso es fácil. ¿Fue en China? En China. Segundo, oye, que le guste mi comida para que no pasen hambre. Ay, una veterana en comida china, a mí me encanta la comida china, sorpresa la comida china que no era nada que ver. Nada que ver con la nuestra. Nada que ver. El sopsuene, el arroz, ni la glupia, nada. Nada de eso. El arroz con costillita o el arroz especial. Nada, nada de eso. Y por último, que medio hable mi idioma para yo poderle atender bien, o sea, que me pueda decir qué es lo que quiere y qué es lo que se hable. Entonces dije, ya está listo. Lo único que me falta es aprender chino, ¿no, chica? Como dirías hoy, hoy en día los chamos, tú eres un crack, te fuiste súper preparada. ¿Y entonces? Entonces, como yo tengo un, bueno, tenía porque ya falleció, un tío político chino, chino, de verdad, verdad, chino, yo agarré mi libro de inglés que me daba clase la profesora Irene Romanchu en la Gran Colombia y en ese libro había cada, después de cada capítulo o después de cada unidad una lista de expresiones comunes que una persona necesita como viajero o como turista es manejar, por favor, necesito un taxi, cómo pedir un desayuno, saludar, despedirse. Lo básico. Lo básico. Pues yo me llevé todas esas, esa lista de expresiones en inglés y se las llevé al tío y le digo, yo ahora esto mismo lo quiero en chino. Tu duolingo personal. Ajá. Tal cual. Y además agarré y escribí un speech por si acaso lograba decirlo en pasarela, montada en el escenario. Ajá. Y algunas palabritas sueltas como que, ay, tú si eres loco. O sea, muy venezolano, ¿no? También en chino. Bueno, todo eso lo logré, pero cuando además él me enseña lo del speech, yo le digo, ya va, ahora necesito aprenderlo a escribir. Porque yo conozco a los periodistas y el que sea de prensa escrita va a ver, ajá, es verdad, escríbemelo. Lo aprendí a escribir y fue lo primero que ocurrió cuando dije, cuando me escucharon hablando en chino. ¿Tú sabes qué? Claro. Escríbelo aquí, tal cual. Yo lo escribí, bueno, se ve en todos los periódicos y en todas las revistas escribiendo en chino. Qué va. Allá. Te lo metiste en un bolsillo. Y, ya va, ¿qué dijiste? ¿Algo que le he dicho? Algo que no... ¿En mandarín, en cantones en qué fue? En cantones. En cantones. Que era, justamente hay muchos dialectos pero el que más se conoce allá es el cantones. Ok. Y entonces, por supuesto, lo aprendí allá. Bueno, eso, si me tocaba decirlo en algún sitio, era buenos días, señoras, señores, señoritas, en ese mismo orden. Señores, señoras, señoritas, eso me lo enseñó mi tío chino. Ajá. Este, vengo representando a Venezuela y me siento muy orgullosa de conocer Hong Kong. Para mí esto es una suerte. Felicidades, besos y gracias. Y eso fue lo que dije. Aparte de todo el montón de expresiones durante todo el mes que estuve allá. ¿Pero no te acuerdas cómo lo dijiste? Practica, dale. Yo cuando me aprendo algo me lo aprendo bien. Vamos a escuchar esto en cantones en un castillo. Adelante, para toda la comunidad china que habita en Venezuela. ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Me encanta! Mira, ¿y qué, 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 qué posición en mi universo? Primera finalista. Sí, que lo digo. Siempre, eterna primera finalista. El primer puesto, pero digamos, antes de la ganadora. ¿Tú sabes qué decían? Este, va a renunciar a mi Israel, va a renunciar a mi Israel porque Judic Castillo le hice una brujería. Yo decía que no renuncie, que no renuncie, que no renuncie. No puedo, no puedo, no puedo. Y yo temblaba. Me he hecho un guamazo. Para ti, ¿qué quieres? Lo mejor.